Se continúa la lucha de los gremios del sector salud en el segundo día del paro de 72 horas. Los médicos acatan el llamado en un 100%. Como nos cuenta Mariel Reyes, el presidente del Colegio Médico Dominicano, aseguró que esto es apenas el calentamiento de la lucha. Vamos a hacer contacto con Mariel. Adelante, buenas tardes. Gracias y muy buenas tardes, Waldo. Ariel Suero aseguró que este paro de 72 horas es apenas el calentamiento de una lucha que inicia a partir del 16 de mayo. Ante los comentarios de las autoridades que dicen que esta lucha no es gremialista, los trabajadores del sector salud aclararon que no tiene nada que ver con preferencias partidarias. Lo que tienen que hacer es buscar pruebas. Los únicos que han politizado esta lucha son la gente del gobierno, que están diciendo que de aquí hay actores políticos. Ellos son los únicos que han politizado esta lucha. Esta lucha es gremial, reivindicativa. Lo que nosotros no vamos a caer en el relajo de la pasada gestión, que se duró dos años, no hizo nada, lo engañaron muchísimas veces, lo pusieron a hacer muchísimos listados de médicos pensionados, etc., porque eso es lo que quiere la ministra. Señor presidente, nosotros lo que queremos es que usted reciba nuestros gremios en huerga. Nosotros no queremos estar en huerga, señor presidente, pero usted tiene que entender que sin salud, señor presidente, no hay educación. Mientras los pacientes dicen ser los más afectados, en el caso de su lady natal, llegó a la maternidad de la Alta Gracia con su niño prematuro en brazos y no fue atendida. No me atendieron nada, porque no están trabajando. ¿Y cuál fue el motivo de tu visita? Para ponerle la inyección al niño que tenían que ponérsela hoy. Me voy a tener que ir porque todo está suspendido. El paro de 72 horas en demanda de un aumento salarial y de un 5% para el sector salud culmina el próximo viernes a las 6 de la mañana. Es todo lo que tengo hasta el momento. Ahora yo voy a retornar con ustedes a los estudios. Mariel, muchas gracias por tu reporte.